Nos encanta la sección de los viernes, por supuesto, Viernes de Moda. Y hoy Priscila Cuell nos viene a hablar del brillo que no puede faltar en esta temporada. Pri, ¿cómo estás? Bueno, y como estamos de fiesta, muy bien. ¿Qué dicha? ¿Qué contentas? Aquí enfiestamos. ¿Cómo no? Como estamos de fiesta, precisamente, trajimos hoy el brillo, el gran protagonista de esta Navidad y fin de año. Maravilloso. Entonces, vamos a hablar de diferentes opciones con brillo. En el caso de nuestra modelo, a ver si te puedes hacer el pelito como un poquito para atrás. Ajá. Vamos a empezar de poco a mucho, ¿verdad? De menos a más, de menos a más. Así es. En este caso, es una blusa súper sencilla, ¿verdad? Muy funcional, porque la podemos utilizar con un jeans, con un leggings, o incluso con un pantalón más de vestir. Pero resulta que le queremos poner un acento en brillo, porque no nos atrevemos a usar tanto. Y hay mujeres que sí, que le tienen como temorcillo al brillo. Muchas, muchas. Entonces, vuelvan a ver ustedes, aquí vamos a hacer énfasis al cuello. Ajá. El cuello, vamos a ver mucho los colores beige, camel, dorados. Entonces, esta es una tendencia muy fuerte para las que no se animan a utilizar del todo el brillo. Ok. Primera opción, entonces, poquito, poquito de brillo. Vamos con la segunda modelo. Vamos incrementando el brillo. Bueno, y los enterizos, que son una locura, ¿verdad? Que ahora están... Wow, pegadísimos. Pegadísimos, que ustedes los van a ver en todos los estilos, en todo tipo de tela. En este caso, es un enterizo que tiene, vuelvan a ver, está salpicado de lentejuelas. Sí, porque es como sutil, pero brillar toda la prenda. Muy, muy delicado. Este enterizo es muy funcional para todas estas fiestecitas que tenemos ahora, que son, en realidad, que no es tan formal. Ahora, Pri, ¿este enterizo para la noche o lo podemos usar para la tarde también? No, yo diría que a partir de las seis de la tarde. Ok, perfecto. Así es. Bueno, y la tercera modelo es dos piezas totalmente por separado. La blusa, digamos, la podemos utilizar con un jeans. Esa blusa está re funcional. No, y el algodón, la delicia, Patti. Como, maravillosa. ¿Vieron qué delicia de tela? Y bueno, tiene toda la parte del frente, todo con brillo, ¿verdad? Y además, es una pieza muy importante. Señora, si vamos a utilizar volumen arriba, pegadito abajo, recuerden, ¿verdad? Porque si vamos a utilizar un pantalón flojo abajo, nos vamos a ver como una cajita de leche y eso no queremos. No, no, no. Entonces, siempre blusón grande, pantalón pegadito. Ok. Ok, vamos a ir terminando. Vamos a ir aumentando, aumentando. Con ya un vestido de cóctel. Ajá. Que bueno, mucha gente tiene cenas de las empresas, por ejemplo, que hacen unas fiestas muy grandes, aprovechan para lucirse. Entonces, quieren que todas, todo su personal, toda la gente invitada saque sus mejores galas y generalmente las fiestas son de cóctel, no son de gala, con alguna que otra excepción de alguna compañía. Este vestido es increíble. Vuelvan a ver el lentejuelón que tiene, que además es tornasol. Tiene lentejuelón de todos los tamaños y tiene piedras también. Así es. Y es tornasol, entonces no es un color específico. No. El fondo es negro que nos hace muy fácil combinarlo con un zapato negro o plateado, ¿verdad? Y terminando, un vestido con brillo, pero sí con todo, todo bordado de canutillo y lentejuela. Este sí es quiero brillo y me voy a destacar, ¿verdad? Ah, no, y este vestido es exquisito, me refiero porque es tan delicado. Vuelvan a ver esa espalda, esa espalda es matadora. Ay, quédense en la espalda para ver porque tiene la tira del brillo en la cintura, que corta toda la cintura. Así es, así es. Y además lo que cae ahí que lo hace como muy fashion, ¿verdad? Para matar, Pati. Muy hermoso. Esto es para entrar y matar a todo el mundo. Bueno, a brillar entonces y a ir perdiendo de menos a más el temor, pero lo cierto que en la temporada hay que usar brillo.